Vámonos a ti, bitch Vámonos a la calle, mira, ya sabes quién es el que viene haciendo Véngate, camina, ya tú sabes que la boca del sol pudo destruyendo Porque decían que le holen al que quieran, mira, ya tú sabes que le puse mal la pena Buena rima, ya sabes que nunca se alza, buen sonido los gotes, mira, ya sabes que siempre se avanza Buena rima bien locota, ya sabes que desde que viene quitar el estrés Cuando ya viene el aceite que cae el paite del pelo, también es el estrés, sí, estrés Si me equivoco, pues sabes, no hay pedo, ya no pato, vengo y respeto pa' esos putos, mira, sabes el dedo Y que la tomen como quieran, que va a empezar la miraja, tú sabes que esta madre nunca espera La vida es la vida, loco, nunca la puede tumbar La neta, pues siempre es la pena que cuando ya viene la van a chupar Así que se la sabe cuando ven, te dejan seco Y ella sabe que nace, camina en su cara, de su puto le pateco Haciendo rima, miren eso, no me la dejen candalla Solamente mira, sabes que esta madre no es una olimpiada No puedo pegar o medalla, también me van a dar la chingada Pero a esa mira ya sabes, por eso el puto se me tira y no sube de nada Yo tengo la boca callada, siempre quieren tirar, que me tiren Pero mira, ya tú sabes que cuando me den mi peluca de ti Y solamente la tuya siento buena rima, mira pa' todos mis gran manos El chingazo madre puto que vengo representando del puto cañón El cañón es un lidero a la de arrebo Ya sabes que vengo directo de San Pedro A huevo, dime tú que vas a pasar si nunca has pasado por mis calles Caminando, siempre pasas en carro, siempre pasas guachando Todo el barrio y siempre saludas como un barrio Pero a mí no me importa, por eso cayó esa boca Y ahora mira, nada más te digo, motherfucker Porque ya sabes que le tiraste a los verdaderos A los que han aguantado la verga en el cañón del sonridero A huevo, ¿por qué te fuiste? ¿por qué no fuiste? Porque aquí palabra no existe Y insistes en meterse con los de abs de vera One trick, one trick, motherfucker Tú lo que es de chabala, ellos no saben ni qué hablan Hacen las luchas mamadas de que son sureños y no saben nada Saben que son las mamadas cuando se ponen los ojos se ponan Y se van y se esconden en otros países pa' que sepan dónde lo están Ellos me ripan, ellos me tiran, pero ya saben que a mí me la pelan Tú son los de chabala, ellos no saben ni siquiera traen estruidad ¿Quieres saber lo que hay? ¿Quieres saber lo que hay? Siete coca, el PC, tres, eso es pura, reina Motherfuck, ¿qué guachos con el kite? Bulo, pandillero, maya, que te tira todo lo que tú quieras con el bachón Yo traigo acción, dicen que para diciembre Yo te la dejo para enero, en febrero y cuando te quieras te compro Y maldito, si estás con una voz y como que quieras, yo la sé usar Perro, ¿quien te crees? Un biche traficante, yo vengo de la real frontera Con un tel azul este, pa' que tú chaches, ¿cómo lo ves? El tonto que yo te traigo, siguen los vatos, ¿cómo lo es? Sigo bloqueando, no me quita de bruto, sueño conmín Sigo paseando con los perros, más que siguen con croní Humano, croní, siguen con este mamóní Para que sigas, me sufié en pride, pa' que te guaches en los reales El tonto que sigue con F3, para que tú sepas, ¿cómo le va? Que siga otro güey, porque yo ya me voy a atrapar y ya Ya, ya, ya se va a trabar Pero ahorita nada más llega que lo rampas hacia al lado Soy el pinche caite que te llega y frenarte Nada más escucha todo lo que dice esta bandera real Antes de la patria hasta donde ha llegado Pero ya sabes que aquí los tres ambos representados Este estado ha llegado, ya ha mejorado Con el güero Velasco, sabes que también nos han atracado Pinche cerdo, nos han parado pero nos han errado Yeah, pero ya sabes que aquí con nosotros nos vamos a pensar Deja calar todo lo que viene Consiguiendo de esta pinche vida Yeah, por eso nada más te digo No te olvides de los amigos De aquí nada más el pinche caite Ándale proseguido En seguido En este vato anda ido Anda fumado, anda inhalado, anda tomado Mi amigo Por eso yo aquí sigo No voy a parar Jamás dejaré a toda la familia que es real Sí, ha por eso yo aquí se escuchó Gracias.